Contemplé un momento y aquel resplental tibio, aquel lecho de piedra que ofrecía próximo al muro otro lugar vacío. En el alma avivaron la sed de los infinitos, el ansia de esa vida, de la muerte, para que un instante de los siglos, cansado del combate en que luchando vivo, alguna vez recuerdo con envidia aquel rincón oscuro y escondido.